Este seminario de investigación de material y nanotecnología es un evento que es financiado por la BCC Natura de Investigación y Extensión de la Facultad de Minas y lo que se pretende con este tipo de eventos es que conozcamos los trabajos que vienen adelantando los diferentes estudiantes o integrantes de semillero, docentes y enmarcados dentro de los proyectos del área curricular de materiales y nanotecnología. Entonces es conocer, en este evento también se invitaron personas de otras facultades y de otros programas de la misma Facultad de Minas. Al interior de la Universidad Nacional, digamos que desde la Vicerrectoría de Investigación, se está promoviendo mucho el trabajo en alianzas con otros grupos de investigación y con docentes y estudiantes de otras sedes de la Universidad Nacional. Entonces también digamos que esto es como el inicio de conocer qué trabajos se están adelantando las otras, digamos los otros docentes, los otros estudiantes, con el fin de a futuro poder establecer colaboraciones entre los grupos y poder presentar, digamos, trabajos más interdisciplinarios, o proyectos más interdisciplinarios. En este evento podemos destacar pues que es una realmente, hay mucha diversidad de trabajos en diferentes áreas de los materiales, hay muchos trabajos ahora pues que es una de las grandes tendencias con el aprovechamiento de residuos, tenemos trabajos en la parte de cementos, tenemos trabajos en la parte de biomateriales, también tenemos participación del Politécnico, una gran cantidad de trabajos con los que se vienen trabajando en colaboración, entonces es muy interesante ver todos estos trabajos que se están adelantando.